¿Princesa Charlotte? ¿Critican duramente a la hija de Kate Middleton y el príncipe William, por falta de higiene? Aunque la coronación de Carlos III ocurrió en completa calma y fue todo un éxito para los hijos de Kate Middleton y el príncipe William, llenando de orgullo a los príncipes de Gales. Entonces, ahora que ha pasado algún tiempo y los vídeos han sido analizados detenidamente por los seguidores de la realeza han comenzado los problemas. Y es que algunos curiosos notaron algo que pasó inadvertido para la mayoría, una pequeña acción que está dejando en evidencia a la propia princesa Charlotte, hija de Kate y William. Seguramente la situación es mucho más ordinaria y común de lo que puede parecer, pues se resume en que Charlotte recogió un caramelo que se le cayó al piso y sin importarle que ya había estado en el suelo, que seguramente estaba más limpio que un museo, se lo comió aprovechando que su mamá estaba ocupada y no veía lo que estaba ocurriendo. En las imágenes se puede ver a Charlotte de Gales levantar del piso la comida. Si bien es cierto que hubo quienes se impresionaron por el gesto de la niña de 8 años, otros se asombraron de que no tuviera inconvenientes en levantar la comida y hasta se sintieron identificados con ella.